Hola, si estás mirando este vídeo es porque seguramente estás atravesando algún conflicto en tu vida laboral o porque quieras prepararte adecuadamente acerca de cómo gestionar conflictos que puedan surgir en el futuro en tu organización. Cualquiera sea el caso, te compartiré algunas ideas y estrategias y metodologías para que puedas gestionar conflictos de la mejor manera posible para todos, buscando soluciones superadoras en las que las partes puedan salir beneficiadas y fortalecidas. Les hablaré entonces desde un lugar desde donde es posible la gestión de conflictos para beneficio de las partes. Comenzaremos por analizar qué es y qué no es un conflicto para que puedas identificarlos correctamente. Te compartiré algunas definiciones que serán clave para comprender la gestión del manejo de conflictos a lo largo de todo el curso. Los conflictos se producen entre las personas que perciben que tienen posiciones diferentes ante determinados temas y sienten que sus intereses no pueden satisfacerse de manera conjunta y simultánea. Los conflictos se dan cuando se da una falta de acuerdos sobre temas o asuntos concretos. Muchas veces se confunde a los conflictos con los problemas. Los problemas surgen frente a determinadas situaciones que no le permiten a las personas alcanzar un fin deseado. Son hechos o circunstancias. No tengo un conflicto con la rueda o con el auto. Tengo un problema si se me pincha un neumático. Problema que se resuelve cambiando la rueda. Es una circunstancia que impide a las personas alcanzar algún fin. En el conflicto siempre aparecen dos personas que perciben que tienen intereses distintos. ¿Por qué aparecen percepciones distintas? Porque tenemos ideas distintas, creencias distintas, supuestos distintos que hacen que no logremos ponernos de acuerdo. Porque tenemos modelos mentales diferentes. Los modelos mentales son construcciones que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida que se componen de supuestos, valores, creencias, experiencias que están muy arraigados en nosotros. De los que muchas veces no tenemos conciencia y que operan de manera casi automática frente a diferentes circunstancias de la realidad. Vamos construyendo nuestra idea de la realidad en función de estos modelos mentales que vamos desarrollando. No observamos la realidad tal cual es, sino como somos. Y en función de esto es como actuamos. Y esta idea de realidad supone dos posturas básicas. Ver la realidad de una manera única o unívoca. O ver la realidad de una manera múltiple. En la manera unívoca, las personas consideran que la realidad es independiente de los diferentes puntos de vista de las personas. Por ende, es externa a las personas. Es simple, objetiva, coherente. Y nuestras opiniones serán verdaderas o falsas dependiendo si se adecuan a la realidad. La realidad es la verdad. Todos deberíamos estar viendo lo mismo. Si no opinamos lo mismo y yo tengo razón, la otra parte es la que no tiene razón, la que está equivocada. La otra postura frente a la realidad es ver la realidad de una manera múltiple. La realidad es entonces compleja, heterogénea. Es imposible de cubrir con una única mirada. Cada persona percibe e interpreta la realidad según sus modelos mentales. La objetividad es imposible. La objetividad va a ser entonces un acuerdo entre las personas. Y así se convierte en objetiva. Pero no lo es en sí misma. Aprender es poder tomar conciencia de nuestra parcialidad, de nuestra subjetividad, de nuestro punto de vista. Y aceptar que el punto de vista del otro puede ser tan válido, cierto y real como el nuestro. Desde la realidad múltiple, el conflicto es siempre una opción de aprendizaje, donde nos abrimos a escuchar las percepciones e interpretaciones que hace otra persona y de ahí que podamos construir una realidad más completa. Entonces, hemos visto que el conflicto es parte inherente a las relaciones humanas. Con lo cual, tenemos que esperar que se generen conflictos al interior de las organizaciones. El secreto está entonces en prepararse adecuadamente para poder gestionarlos sabiendo que van a suceder. Es importante identificar aquellas causas más comunes que generan conflictos y que se repiten con frecuencia entre las personas en las organizaciones. Si podemos identificar las causas que generan conflictos, podremos empezar entonces a tomar conciencia de ellas y a tratar de gestionarlas adecuadamente para evitar que terminen derivando en conflictos o por lo menos minimizar su impacto. La falta de comunicación o la escasa comunicación suele ser una de las causas más comunes de generación de conflictos. Por no hablar con la otra persona, solemos hacer interpretaciones erróneas que dañen la relación por no habernos detenido a conversar o preguntar lo necesario. Al no contar con toda la información relacionada con una temática, es muy probable que tomemos decisiones que pueden entrar en contradicción con el resto de la compañía y que generen conflictos con alguna persona en particular. ¿Cómo nos relacionamos con las otras personas? También puede ser motivo de conflicto. Si nos expresamos siempre negativamente o gritamos o nos enojamos con frecuencia, seguramente nos ganaremos unos cuantos enemigos. Tener valores distintos y no estar abiertos a aceptar que los otros pueden tener valores diferentes puede ponernos en situaciones de conflicto. Aceptar al otro como distinto a mí seguramente nos ayude a entender que puede tener otra postura, aunque no estemos de acuerdo con ella. Muchas veces se confunden o no se tienen muy claros los roles que cada persona tiene que asumir en el ambiente laboral y eso lleva a la confrontación, tanto entre pares como a jefes e integrantes de sus equipos. Otras veces los intereses de una y otra persona parecen ser opuestos. Unos prefieren comprar, otros prefieren vender. Unos prefieren expandirse a nuevas regiones, otros prefieren seguir creciendo en regiones actuales. Estas situaciones pueden generar conflictos más allá de que las intenciones subyacentes de todos sean similares. La falta de confianza suele generar infinidad de conflictos entre jefes y sus equipos, entre compañeros de trabajo. Al no confiar se sospecha de la intencionalidad de todo lo que hace el otro. Por supuesto que desconocer las diferencias culturales de las personas con las que interactuamos o puede ponernos en situaciones de conflicto. Si en un país se saluda de una determinada manera más afectuosa, por ejemplo, y en otro de otra manera más fría, se puede llegar a pensar que la persona no es cordial o no es educada y que eso nos ponga en una situación compleja. En realidad lo importante es comprender aquí que cada uno actúa según su modelo cultural y que los comportamientos no son en contra de nadie. Normas o reglas de la empresa también pueden generar conflicto. Sobre todo si las personas perciben desigualdades o injusticias. Por ejemplo, si se paga un bono por resultados a algunas áreas y a otras no. Si se les entregan dispositivos tecnológicos a ciertos ejecutivos y a otros no. Si unas personas pueden salir antes los viernes y otras no. Y luego la conducta o el comportamiento de las personas puede llegar a generar conflictos. Personas que molestan a personas tímidas o que son agresivas o que faltan el respeto. Y por sobre todas las cosas en general, los seres humanos juzgamos, culpamos y reclamamos a los otros muy fácilmente. Tener líderes que ayuden a evitar estos comportamientos en sus equipos seguramente ayudará a que surjan menos conflictos que en un ambiente en el que estas prácticas estén permitidas. Estas son algunas de las causas más comunes que generan conflictos. Ahora puedes hacer una lista con aquellas cosas que más conflictos te generan a ti en el ambiente de trabajo y que te gustaría modificar de ahora en más. Manos a la obra. Entraremos ahora en la tipificación de los conflictos para que puedas diseñar un mapa de los conflictos que podrían presentarse y preparar luego tipos de respuestas o acciones a desarrollar para cada uno de ellos. La primera diferenciación que quiero traerles es con relación a conflictos reales, supuestos o expresamente generados. Como hemos visto, muchas veces los conflictos existen realmente en las empresas, pero otras veces son inventados o generados con cierta intencionalidad. Por ejemplo, cuando un jefe quiere terminar la relación con un empleado con el que no tiene empatía y entonces genera situaciones de conflicto permanentemente para desgastar la relación y que el empleado se retire. Por supuesto que en muchas organizaciones este comportamiento está prohibido, pero en otras sucede con frecuencia. Por eso tenemos que saber leer las intenciones de la otra parte frente a los conflictos. Otra distinción entre los conflictos tiene que ver con las personas entre las que se generan los conflictos. Si se trata de conflictos internos o intrapersonales que tenemos con nosotros mismos, cuando nuestras ideas o valores entran en contradicción. O conflictos personales, aquellos que tenemos en nuestra vida privada y que afectan a las relaciones con los demás. Si se trata de conflictos que tenemos con otras personas o interpersonales. En general son los que se dan entre un jefe y una persona que le reporta o entre compañeros de trabajo. Otro tipo de conflictos son los que se generan dentro de nuestro equipo de trabajo o intragrupal y que nos impiden lograr los objetivos de manera en que la organización necesita. El siguiente tipo de conflictos son los que se generan entre distintos grupos o intergrupales. Las personas de un área con el equipo de una empresa proveedora de algún servicio o entre sindicatos y la empresa, por ejemplo. Los conflictos con los jefes suelen ser los más comunes. A veces son conflictos de personalidad, otras veces de procedimientos, otras de criterio. Si nos piden una tarea que responde a un objetivo determinado y luego se deslicen o cambia el objetivo. Si se olvidan de comunicarnos algo. Si nos defienden o no frente a la dirección. Si son confiables. Si cumplen o no con lo que dicen. Si tienen buena o mala relación con otras áreas y cómo eso afecta a la labor diaria. Si se producen puenteos o no. Muchas veces se generan conflictos entre los equipos por la ausencia del jefe. Por ejemplo, me tocó trabajar en una compañía multinacional que por dos años no designó gerente general y los directores tenían que manejar la compañía. Eso generó muchos conflictos entre ellos porque no solamente estaban queriendo guiar a la compañía, sino que estaba en juego una lucha de poder para ver quién ocupaba el puesto de gerente general. En las organizaciones también existen problemas culturales, sobre todo en épocas de grandes cambios o de gran crecimiento. Suele aparecer el mensaje, pero aquí siempre lo hacíamos así y ahora es de otra manera, lo que genera incomodidad y conflicto en las personas. Luego nos encontramos con conflictos de procedimientos, cuando no están bien documentados o no hay normas claras y tampoco personas que puedan explicarlos o las personas no los conocen, especialmente quienes recién ingresan a la compañía. Y finalmente podemos mencionar a la comunicación a la que siempre se la relaciona con la generación de conflictos. Los llamados conflictos comunicacionales siempre aparecen. La cordialidad, la buena educación, la manera de relacionarse y comportarse con otras personas, de pedir cosas, de escuchar, seguramente generará conflictos si las personas no están en la misma sintonía. Por eso es tan importante que las empresas acompañen a sus equipos a desarrollar habilidades interpersonales y de comunicación para la relación con los otros. Seguramente existen más tipos de conflictos que te habrán tocado vivir durante tu trayectoria profesional. Súmalos a tu lista de causas que generan conflictos. Cada persona es distinta, tiene distintas experiencias con respecto a los conflictos a lo largo de toda su vida y entonces su forma de reaccionar y gestionar conflictos puede ser totalmente diversa. Algunas personas no ven conflictos, no saben leer a las otras personas, tampoco a las situaciones que se les plantean en el día a día y entonces, como no ven, no pueden anticipar los conflictos y menos aún evitarlos. Son esas personas que se muestran sorprendidas cuando alguien estalla o se enoja con ellos. Que dice, no entiendo qué le pasa o qué le habrá pasado. Que no asumen que ellos o algo que ellos hicieron es parte del conflicto. Y menos aún tienen predisposición para solucionarlos. Muchas personas niegan los conflictos. Ante alguna situación determinada que claramente está generando conflicto a la otra parte, suelen minimizar el tema o dicen, no pasa nada, ya se le va a pasar. Como en el caso anterior, son las situaciones más complejas porque no hay predisposición o intencionalidad alguna de resolver el conflicto. Otros los evitan o se escapan, a veces por temor, a veces por desinterés en la otra persona o en resolver la situación, o simplemente porque emocionalmente no están preparados para sentarse a resolverlos. En cualquiera de estos tres casos, se deberá hacer un esfuerzo especial para que las conductas y las actitudes de estas personas comiencen a cambiar para adaptarse a lo que las compañías realmente necesitan, que es resolver los conflictos para poder seguir adelante con el logro de los objetivos de la compañía. Otras personas simplemente pelean, se enojan, gritan. Y esa es su manera de responder frente a los conflictos, de dejar clara su postura, de mostrar que no están dispuestos a ceder, pero por sobre todas las cosas, a manifestar que ellos piensan así y que los otros piensan de otra manera, que están en caminos opuestos y que es muy difícil llegar a un acuerdo. Algunas otras personas se entregan, es decir, ante un conflicto de intereses, aceptan la visión y la postura de la otra parte, sin discutir, sin pelear. En cambio, otras están dispuestas a comprometerse o a buscar el consenso, a encontrar la mejor solución para cada una de las partes y para la compañía en cuestión. Esta es la conducta que se debería lograr en cada una de las personas de la organización. Acompañándolas, capacitándolas, resaltando el valor y la importancia que le da la compañía a la resolución de conflictos, de maneras superadoras para todos. Todas estas son reacciones que estarán relacionadas con la emocionalidad de las personas, sus experiencias pasadas y sus capacidades para manejar conflictos. Ya hemos visto que no podemos evitar los conflictos, que los conflictos son inherentes a la naturaleza humana. Tenemos intereses, expectativas diferentes, interpretamos de manera diferente. Pero un aspecto a destacar es que las personas dotadas de inteligencia emocional, con capacidad de escuchar, con capacidad de comunicarse en forma prudente, diplomática, contacto, son personas que pueden ayudar a resolver situaciones que pueden tornarse difíciles, pueden ayudar a manejar los conflictos y evidentemente a evitarlos cuando estos pudieran ser francamente evitables. Con lo cual es recomendable desarrollar la inteligencia emocional para aprender a manejar la propia emocionalidad y leerla de los demás para estar mejor preparados para resolver conflictos. Y de esa manera poder controlar nuestra propia conducta de manera que nos permita resolver los conflictos e ir hacia una situación superadora para ambas partes. Así que ya sabes, ahora tienes que decidir cuál va a ser tu conducta a la hora de resolver conflictos. A definir cómo estarás dispuesto a jugar y cuánto quieres desarrollar tu inteligencia emocional. El autoconocimiento es fundamental como punto de partida para entender por qué se genera un conflicto. Es fundamental que te conozcas cada vez más a ti mismo en cuanto a tu propia conducta frente a las situaciones de conflicto que se te pudieran presentar durante el transcurso de tu vida laboral. ¿Te conoces a ti mismo frente a los conflictos? ¿Qué te generan? ¿Qué emociones te hacen sentir? ¿Alegría, tristeza, miedo, enojo? ¿Te provocan inseguridad? ¿Falta de decisión de qué hacer? Piensa muy profundamente por qué los conflictos te disparan esos sentimientos. ¿Te hacen acordar o te traen conflictos internos tuyos? ¿Problemas del pasado? Sé muy sincero contigo mismo para conocerte cada vez mejor y desarrollar aquellos aspectos en los que creas que necesitas mejorar o en los que necesitas ayuda para avanzar. A medida que vayamos viendo cada uno de los aspectos que hacen a una persona que resuelve bien los conflictos, podrás ir comparándolos con tu situación actual para definir en cuáles enfocarte para tu desarrollo. Además, la respuesta a la pregunta ¿qué es lo peor que me podría pasar si? da mucha tranquilidad. Te permite pensar alternativas para el futuro y descartar problemas, creencias negativas e inseguridades. Y pregúntate con total sinceridad todas aquellas cosas que sabes podrán ayudarte a destrabar conflictos y resolverlos. También es muy importante que evalúes y trates de recordar cómo resolvían los conflictos en tu familia. Este es tu modelo aprendido, el que traerás de manera natural, ya incorporado a tu forma de ser y hacer. Debes pensar entonces si ese modelo te queda cómodo, si se condice con tu yo actual o si es el que te conviene para el logro de tus objetivos. Puedes analizar además cómo resuelves los conflictos en tu vida cotidiana, con tu familia y con tus amigos. Compáralo con el modelo aprendido y con cómo resuelves los conflictos en la oficina y por qué. De esa manera entenderás si resuelves conflictos de manera diferente frente a diversos públicos o frente a la autoridad o a los compromisos y responsabilidades. Cómo resuelves los conflictos en la oficina será el próximo paso a considerar. Con qué tipo de conducta reaccionas, cómo los resuelves, con qué frecuencia y velocidad. Frente a los conflictos te enojas o los ves como una oportunidad. Si pides ayuda o si siempre piensas en todas las alternativas por tu propia cuenta. Si recibiste entrenamiento alguna vez en alguna empresa en la que trabajaste. Así como es necesario que te tomes un tiempo para analizarte personalmente y describir cómo eres resolviendo conflictos, también es muy importante que conozcas en profundidad cómo resuelven los conflictos las personas con las que tienes que interactuar cada día. ¿Cómo resuelve los conflictos tu jefe y tus compañeros? ¿Cómo los resuelven juntos? Si prestas atención, si los conoces en detalle, sabrás cómo prepararte para situaciones futuras. Tú los comprenderás mejor, podrás buscar alternativas que sabes que les gustarán o que aceptarán. Ellos se sentirán mejor contigo y con tus propuestas. Para que seas un buen solucionador de conflictos es necesario que sepas qué los hace enojar o detonar. ¿Cuál es el mejor momento para conversar con cada uno? ¿En qué ambiente? ¿De qué manera? ¿A cambio de qué? Entre tantas otras variables. Y también puedes observar con mucho detenimiento a aquellas personas a las que admiras por cómo resuelven conflictos. Esta observación, estos ejemplos serán de suma utilidad para ti porque ya los habrás visto cómo funcionan en la práctica. Te restará incorporar esos aprendizajes y ponerlos en práctica. Comienza ahora mismo a observar a tu alrededor y a tomar nota de aquellos aspectos más relevantes que te llamen la atención de cada persona. De esta manera podrás usar esa información a la hora de armar tu estrategia para la resolución de conflictos. En este camino de conocerte y conocer a los demás sobre cómo resuelven situaciones de conflicto es muy importante hacer foco en aquellos temas que con más facilidad te enojan y enojan a las personas con las que interactúas en el día a día. Identificarlos te ayudará a pensar posibles soluciones para disminuir el enojo y evitar conflictos. Puedes comenzar preguntándote a ti mismo ¿qué te enoja? Desde las cosas más simples a las más complejas y graves. Anótalas todas como las recuerdes y luego puedes ordenarlas y priorizar la lista en términos de lo que más y menos te enoja. Y por supuesto tratar de entender por qué esas cosas te enojan será aún mejor. ¿Por qué te hacen perder el tiempo? ¿Por qué te exponen? ¿Por qué te generan inseguridad? ¿Por qué algo simplemente no te gusta o te incomoda? Es fundamental además que a partir de ahora puedas empezar a analizar a conciencia en el momento mismo en que estés enojado qué fue lo que te enojó? Que trates de sentirlo, de pensarlo y racionalizarlo en el mismo momento en que el enojo está sucediendo. También puedes preguntarle a tu familia ¿qué piensan que es lo que te enoja con más frecuencia? Seguramente te sorprenderás con la respuesta. Las personas siempre ven cosas que nosotros mismos no vemos sobre nosotros. Ellos actúan como un espejo y nos muestran una cara muchas veces desconocida. Así que no te pierdas esta oportunidad de conocerte mejor. Te aseguro que los demás sabrán muy bien qué es lo que te enoja porque seguramente te habrán visto en esa situación más de una vez. Y lo mismo puedes preguntar a tus amigos y a tus compañeros de trabajo con los que tengas más confianza. Así tendrás un mapa completo y podrás ver si se trata de las mismas cosas o de cosas diferentes. Ahora te voy a compartir ideas sobre qué enoja a las personas en las empresas. Cuestiones higiénicas. Que no se deje el baño, la cocina o el comedor en condiciones. Que siempre sean las mismas personas las que se ocupen de conseguir todo aquello que se va terminando. Sal, aceite, café, servilletas, papel. Cuestiones relacionadas con el teléfono móvil. Si suenan las alarmas, si suena el teléfono y nadie responde. Hablar en voz muy alta. Cuestiones relacionadas con lo laboral. Que no se cumplan objetivos, los tiempos o promesas. Que cambien los objetivos o métricas a mitad de camino. Que los clientes siempre sean muy negativos. Que no se pague bono anual, entre otros. Cuestiones actitudinales. Estar de mal humor cada día. Quejarse todo el tiempo. Hacer radio pasillo. Burlarse de la gente. En resumen, haz un listado de temas que te enojan. Analiza por qué esos temas te enojan. Piensa qué podrías hacer tú para que esas cosas no te hagan enojar más. Y si te siguen enojando, cómo puedes canalizar ese enojo para que no generen conflicto en la oficina. Tanto las emociones que sintamos en un momento determinado como nuestros estados de ánimo influirán en nuestra predisposición, que puede ser negativa o positiva, para la resolución de conflictos. Una emoción es algo que siento en un momento determinado frente a un estímulo. Las emociones son reacciones psicofisiológicas cuando un individuo percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Las emociones nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y nos alejan de otros. Las emociones básicas son la sorpresa, el asco, la tristeza, la ira, el miedo, la alegría o felicidad. Por su parte, el estado de ánimo es recurrente y constante en una persona y no siempre depende de un estímulo externo que lo desencadene. Yo puedo tener un estado de ánimo de felicidad que se ve alterado por un evento particular que me genera enojo, pero eso no quiere decir que yo no siga siendo una persona feliz. El estado de ánimo es una actitud o disposición emocional para la acción en un momento determinado. No es una situación emocional transitoria, es un estado, una forma de permanecer, de estar, cuya duración es prolongada e impacta sobre el resto del mundo psíquico. Se diferencia de las emociones en que es menos específico, menos intenso, más duradero y menos dado a ser activado por un determinado estímulo o evento. Se suele hablar de buen y de mal estado de ánimo, activado o deprimido. Un estado de ánimo puede durar horas o días. Cuando se mantiene en el tiempo o es el que predomina, se habla entonces de humor dominante o estado fundamental de ánimo. Los estados de ánimo surgen como respuesta a nuestros intercambios o relacionamientos con el entorno. ¿Con quién nos relacionamos durante el día? ¿Qué temas tratamos? Y pueden estar influidos por otras variables como el clima, el momento del año, la alimentación, nuestro estado de salud, si dormimos o no, si tenemos energía o no, si tenemos sueño o no, la hora del día. Si bien las emociones y los estados de ánimo nos pueden predisponer hacia personas, acciones, ideas y nos alejan de otras, la buena noticia es que con inteligencia emocional podemos modelar y manejar nuestras emociones, tomar el control e intentar conocerlas de los demás para poder interactuar con ellos de la mejor manera posible. Por ejemplo, si una situación nos da miedo y eso impide que nos sentemos en una mesa a negociar frente a un conflicto, a través de la inteligencia emocional podremos empezar a trabajar en las causas que originan ese miedo, a poder controlarnos, a intentar dejar de sentir miedo o por lo menos controlarlo para finalmente poder avanzar y sentarnos a negociar con la otra parte. Meier, padre de la inteligencia emocional, dice que con inteligencia emocional podemos conocer las propias emociones, autocontrolar nuestras emociones, automotivarnos, reconocer las emociones de los demás, controlar las relaciones. Es decir, que la inteligencia emocional contribuye a aumentar la competencia social y nos ayudará a evitar conflictos o ponernos en situaciones o peleas desagradables sin sentido. Nos conoceremos mucho mejor, sabremos leer cuándo es el mejor momento para hablar de un determinado tema y cuándo es mejor evitarlo, cuando alguien necesita un gesto de cariño o de apoyo, para poder relacionarnos cada vez mejor con los otros mediante la empatía y el control emocional. Podremos trabajar también en aquellas situaciones emocionales que nos pueden dar indicio de la aparición de conflictos. Por ejemplo, la incomodidad frente a algo que sabemos que no va bien, aunque no tengamos muy claro por qué. La insatisfacción por no sentirnos a gusto en una determinada situación o por incertidumbre. Cuando sentimos tensión por actitudes negativas de las partes o porque se hacen prejuicios o presunciones sobre todo el comportamiento de la otra persona. Cuando nos sentimos en crisis y entonces actuamos en forma unilateral y empiezan a aflorar los insultos, la violencia, las peleas. Luego será fundamental detectar las emociones o los estados emocionales que nos predisponen a resolver conflictos de la mejor manera. Cuando estén en una mesa de negociación resolviendo un conflicto, analiza qué es lo que te motivó a llegar ahí y por qué. ¿Cómo eres tú a la hora de resolver conflictos? ¿Qué has aprendido durante tu niñez y cómo se refleja hoy en tu manera de resolverlos? ¿Cómo resuelven conflictos las otras personas con las que te tienes que sentar a la mesa? Es fundamental comprender este aspecto para poder planificar mejor tu accionar, trazar estrategias y planes para que puedas lograr los resultados deseados. Te contaré entonces acerca de algunos estilos de negociación para resolver conflictos, para que puedas identificarte, situar a los demás y puedas definir cómo jugar la próxima vez que tengas que resolver un conflicto. Este primer estilo es el estilo duro. En el estilo duro, una persona busca ganar y alcanzar la victoria. Y si uno gana, el otro tiene que perder. Los participantes son adversarios. Se amenaza. Hay que exigir concesiones a la otra parte. Se engaña acerca de cuál es la última posición. Se exigen ventajas unilaterales como precio del acuerdo. El otro estilo es el estilo suave. En este estilo, el negociador trata de evitar por todos los medios los conflictos. Hace concesiones para poder llegar a un acuerdo. Cuando cedemos o nos abstenemos, si esta conducta no es parte de una estrategia, la emocionalidad es de una alta frustración y se genera resentimiento. Los participantes son amigos. La gente cree que tiene que hacer concesiones. Se hacen ofertas. Se acepta la pérdida unilateral como costo para no dañar la relación. Claramente estos estilos son extremos y los negociadores generalmente quedan muy disconformes. Para poder salir de esta dualidad, se desarrolló en Harvard una nueva forma de negociación. Esa forma de negociación es según principios. Lo que propone esta metodología es encontrar estrategias novedosas donde todas las partes obtengan ventajas y sean repartidas de igual modo entre los contendientes. Se trata de ser duro con los problemas y blandos con las personas. Es importante diferenciar los problemas de las personas. Atacar los problemas y mantener la relación al mismo tiempo. No confundir el problema con la relación. El foco está en lograr un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Los participantes están buscando resolver un conflicto. No son amigos ni enemigos. Se necesita explorar intereses y puntos de acuerdo. Y se evita tener una última posición. Se inventan opciones de mutuo beneficio. Para ello es necesario ser muy creativos. Aportar ideas que agranden las posibilidades para todos. Generar una variedad de posibilidades antes de decidir cómo actuar. Nunca es recomendable tomar decisiones con solo dos ideas, sino que es bueno poner por lo menos cinco alternativas posibles para realmente generar estas opciones de mutuo beneficio. Es decir, que hay más de una, dos o tres salidas. Buscar opciones posibles y no perfectas. El espíritu que impera es que el problema es de todos y se va a resolver en la medida en que todos se involucren. Y además no creer que la torta, lo que hay para repartir, tiene un tamaño fijo, sino que se puede construir entre las partes, que se puede agrandar el pastel. Y luego analizar cómo se puede dividir de la mejor manera posible. Básicamente en este estilo se busca negociar a partir de intereses y no de posiciones. Los intereses están por debajo de las posiciones. Las posiciones nos llevan a decir, por ejemplo, queremos esto o no voy a hacer esto. Pero lo que hay que entender es que por detrás de esas posiciones hay intereses y que si bien a veces las posiciones parecen contrapuestas, los intereses que tienen detrás muchas veces tienen puntos en común desde los cuales se pueden encontrar consensos. Ahora ya conoces los diferentes estilos que se pueden utilizar para resolver conflictos. ¿Identificaste el que venías utilizando hasta ahora? ¿Sabes cuál quieres utilizar de ahora en más? Toma tu decisión, profundiza tus conocimientos sobre este estilo y sobre todo prácticalo. Es necesario hacer foco en el autocontrol, la autorregulación emocional como herramienta esencial a la hora de gestionar conflictos y para no ser quien cause su escalada. Tendremos que trabajar en moderar nuestras propias reacciones, si ellas son negativas o si son extremadamente positivas y controlar nuestros impulsos. De tal forma de poder ir consolidando los vínculos de manera que resulten efectivos para nuestro quehacer cotidiano. ¿Cómo podemos lograr este autocontrol? En primera instancia aceptando que cada uno de nosotros somos dueños de nuestros propios comportamientos. Nosotros somos los que vamos a decidir qué comportamientos vamos a tener frente a diferentes situaciones. Esto es muy fácil de decir pero muy difícil de hacer. Efectivamente requiere de mucha ejercitación y de mucho trabajo con uno mismo. Es importante preguntarnos, cuestionarnos acerca de lo que nos está pasando. ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo nuestros pensamientos se conectan con nuestra corporalidad? ¿Cómo nuestra corporalidad se conecta con nuestras emociones? ¿Qué nos hace explotar? ¿Qué hace explotar? ¿Qué hace explotar a los que tienes alrededor? Todo este trabajo de pensamiento y de involucramiento interno que vamos desarrollando impacta en el impulso a la expresión de la emoción? Y es justamente el impulso lo que vamos a tener que controlar. Es inteligente emocionalmente aquella persona que puede de alguna manera diferir las reacciones haciéndolas mediar a través del pensamiento. Esta es la clave para poder aceptar que nosotros somos dueños de nuestros comportamientos. Si nosotros somos capaces de diferir nuestras reacciones, de preguntarnos antes de actuar, de ir cuestionando y dilucidando lo que nos va sucediendo, vamos a poder decidir cada vez más cuáles son los comportamientos más adecuados en cada circunstancia. Lo primero que podemos hacer para aumentar nuestro autocontrol es cuando en alguna medida sintamos que estamos un poco desbordados, tomarnos un tiempo. Contar hasta 10, hasta 100, hasta 1000. Lo que sea necesario, porque estoy eligiendo permanecer calmado. Controlar la respiración mientras contamos es una buena manera de tranquilizarnos. Podemos tomar momentáneamente distancia de la persona o de la situación que provocan el enojo, hasta poder sentir que estamos dispuestos a responder sin ira. Podemos salir al baño si tenemos que volver pronto o podemos pedir volver a reunirnos al día siguiente. Podemos salir a hacer actividad física o alguna actividad que nos permita liberar adrenalina. La adrenalina es una hormona que nos produce un gran vértigo y que no nos permite pensar. Escribir lo que estamos sintiendo para liberar ese sentimiento. Los demás pensarán que solo estamos tomando notas. Compartir la situación que nos descontrola con un amigo, un mentor o alguien de mucha confianza que nos pueda ayudar a calmar. Y siempre pensar en primera persona sobre el problema que estamos teniendo. No eres tú el que me pone nervioso. Soy yo el que me pongo nervioso frente a determinadas situaciones. Por ello, es importante que elijas las técnicas que mejor te sirvan y que practiques. En resumen, lo que debemos hacer es no tomar acción, esperar para actuar, pensar primero, utilizar las técnicas para calmarse y controlar impulsos y reacciones. Puedes comenzar ya mismo. Piensa qué fue lo último que hizo disparar tu emocionalidad. Es importante identificar aquellas causas más comunes que generan conflictos y que se repiten con frecuencia entre las personas en las organizaciones. Si podemos identificar las causas que generan conflicto, podremos empezar entonces a tomar conciencia de ellas y a tratar de gestionarlas adecuadamente para evitar que terminen derivando en conflictos o por lo menos minimizar su impacto. La falta de comunicación o la escasa comunicación suele ser una de las causas más comunes de generación de conflictos. Por no hablar con la otra persona, solemos hacer interpretaciones erróneas que dañen la relación por no habernos detenido a conversar o preguntar lo necesario. Al no contar con toda la información relacionada con una temática, es muy probable que tomemos decisiones que pueden entrar en contradicción con el resto de la compañía y que generen conflictos con alguna persona en particular. ¿Cómo nos relacionamos con las otras personas? También puede ser motivo de conflicto. Si nos expresamos siempre negativamente o gritamos o nos enojamos con frecuencia, seguramente nos ganaremos unos cuantos enemigos. Tener valores distintos y no estar abiertos a aceptar que los otros pueden tener valores diferentes puede ponernos en situaciones de conflicto. Aceptar al otro como distinto a mí seguramente nos ayude a entender que puede tener otra postura aunque no estemos de acuerdo con ella. Muchas veces se confunden o no se tienen muy claros los roles que cada persona tiene que asumir en el ambiente laboral y eso lleva a la confrontación tanto entre pares como a jefes e integrantes de sus equipos. Otras veces los intereses de una y otra persona parecen ser opuestos. Unos prefieren comprar, otros prefieren vender. Unos prefieren expandirse a nuevas regiones, otros prefieren seguir creciendo en regiones actuales. Estas situaciones pueden generar conflictos más allá de que las intenciones subyacentes de todos sean similares. La falta de confianza suele generar infinidad de conflictos entre jefes y sus equipos, entre compañeros de trabajo. Al no confiar se sospecha de la intencionalidad de todo lo que hace el otro. Por supuesto que desconocer las diferencias culturales de las personas con las que interactuamos puede ponernos en situaciones de conflicto. Si en un país se saluda de una determinada manera, más afectuosa por ejemplo, y en otro de otra manera más fría, se puede llegar a pensar que la persona no es cordial o no es educada y que eso nos ponga en una situación compleja. En realidad lo importante es comprender aquí que cada uno actúa según su modelo cultural y que los comportamientos no son en contra de nadie. Normas o reglas de la empresa también pueden generar conflicto. Sobre todo si las personas perciben desigualdades o injusticias. Por ejemplo, si se paga un bono por resultados a algunas áreas y a otras no. Si se les entregan dispositivos tecnológicos a ciertos ejecutivos y a otros no. Si unas personas pueden salir antes los viernes y otras no. Y luego la conducta o el comportamiento de las personas puede llegar a generar conflictos. personas que molestan a personas tímidas o que son agresivas o que faltan el respeto. Y por sobre todas las cosas en general, los seres humanos juzgamos, culpamos y reclamamos a los otros muy fácilmente. Tener líderes que ayuden a evitar estos comportamientos en sus equipos seguramente ayudará a que surjan menos conflictos que en un ambiente en el que estas prácticas estén permitidas. Estas son algunas de las causas más comunes que generan conflictos. Ahora puedes hacer una lista con aquellas cosas que más conflictos te generan a ti en el ambiente de trabajo y que te gustaría modificar de ahora en más. Manos a la obra. Quiero invitarte a tomar la iniciativa que a partir de ahora te conviertas en una persona que busca solucionar conflictos buscando siempre algo mejor para las partes. Especialmente que seas un facilitador de la generación de armonía y posibilidades de crecimiento e innovación en la empresa. A las personas les gusta estar con personas positivas, con personas que no generan obstáculos, que no están quejándose permanentemente. A las personas les gusta estar con personas que están tirando para adelante, que llevan soluciones y no problemas a sus jefes, que no se quejan de sus colegas ni de otras áreas, que no le echan la culpa a los demás de lo que no está hecho o de lo que falta ni de lo que se rompió o se perdió. Es decir, personas que se hacen cargo de lograr los resultados que les pidieron. Personas que faciliten el día a día y ayuden realmente a generar un buen clima en la organización. Y no les estoy proponiendo esto desde un lugar naiv o de mundo de ensueño, sino desde un lugar totalmente estratégico para ustedes, para que puedan ser mejores profesionales y que además disfruten el camino. Pasamos más tiempo con nuestros jefes o compañeros de trabajo que con nuestras propias familias. Por eso, así como buscamos vivir en armonía en casa, es importante que vivamos en armonía en las organizaciones y que tratemos de todos pasarlo lo mejor posible, para divertirnos y hasta para cuidar nuestra salud. Vivir en lugares donde la tensión impera o donde permanentemente estamos estresados seguramente no sea la mejor opción para nuestra salud. Por eso te invito a hacerte cargo, en este caso sobre la resolución de conflictos. Es algo que puedes hacer para ti y para los demás. Es una forma de empezar a generar todo lo que quieras lograr. Manos a la obra. Tenemos que comenzar ahora a resolver conflictos y para ello analizaremos cómo la metodología de la negociación puede ayudarnos. Describiremos los aspectos esenciales, la metodología utilizada y algunas recomendaciones que espero te resulten interesantes para entender cómo la negociación te puede ayudar a resolver conflictos. Todo el mundo negocia, lo hacemos permanentemente. Es un proceso interactivo y comunicativo para lograr los objetivos que nos proponemos. La negociación es una conversación. Es la posibilidad de tender puentes de diálogo y de acuerdo con otras personas. Demostrar que estamos dispuestos a ayudar al otro a lograr sus objetivos para que cooperen. Se observan que no tenemos intención de colaborar con sus objetivos, tampoco colaborarán para que logremos los nuestros. Y negociar es intercambiar. Por eso, si negociamos mal, no lograremos lo que queremos. Veamos entonces a la negociación como un proceso que tiene distintos pasos. Análisis, planificación e implementación. Y dentro de cada uno de estos nos encontramos con distintas situaciones. Comencemos por el análisis. En este paso tendremos que comprender muy bien la situación en la que nos encontramos para poder hacer un diagnóstico. Aquí nos preguntaremos entonces qué es lo que está pasando, qué grado de acuerdo podremos alcanzar, cuáles son mis intereses y los de la contraparte. En el siguiente paso del proceso de negociación tendremos que lograr desarrollar un plan. Para hacerlo será necesario definir objetivos, es decir, qué queremos lograr mediante la negociación. También tendremos que pensar fortalezas y debilidades de las partes para prepararnos mejor. Luego tendremos que seleccionar una estrategia negociadora entre las que detallaremos más adelante. Será fundamental buscar ideas que nos permitan minimizar nuestras debilidades y a la vez que podamos minimizar las fortalezas de mis contrincantes. Pensar en las consecuencias de las estrategias a implementar para las dos partes, de manera de poder buscar la mejor alternativa posible. El último paso del proceso de negociación es el de implementación, cuando la negociación efectivamente ocurre. En este paso se tendrán que mostrar los intereses, en lo posible que se muestren de manera equitativa, que reconozcamos que los intereses son parte del problema. Luego es fundamental expresar el problema y no la posición para poder desarrollar e inventar opciones de mutuo beneficio que nos permitan cerrar un acuerdo, lo cual nos llevará a establecer compromisos y próximos pasos para poder llevar el acuerdo efectivamente a cabo. Para ayudarnos a negociar estratégicamente, Thomas y Kilman, investigadores de Harvard, desarrollaron un modelo de negociación llamado modelo de negociación situacional. Ellos dicen que no va a haber una única manera de negociar, sino que habrá una manera óptima de negociar para cada situación. Situación que estará relacionada con si nos importa más el logro de la meta personal o si nos importa más el mantenimiento de la relación. Es decir, que tenemos que preguntarnos ¿cuánto me importa conservar las relaciones con las personas? ¿cuánto me importa lograr las metas? Y en función de estas dos variables se van a definir las maneras de negociar. Por ejemplo, si tenemos alto interés en lograr la meta personal y ningún interés en la relación con la otra persona, entonces vamos a competir. Por ejemplo, cuando compramos un automóvil usado. Trataremos de pagar el menor precio posible porque seguramente a la persona a la que se lo estamos comprando es alguien a quien no conocemos y a quien no volveremos a ver. Cuando nos interese más la relación personal que la meta, entonces el modelo de negociación será de adaptación. Esto puede servir para generar un buen clima social y para futuras negociaciones. Me adapto ahora para que la próxima vez sea el otro quien se adapte. Cuando no nos interesa ni la relación ni el objetivo personal, el modelo negociador será de abstención. Muchas veces nos abstenemos de negociar, aunque nos importen mucho las dos variables, porque no tenemos elementos o la información suficiente o no es el momento adecuado. Si tenemos alto interés en lograr las metas, pero también alto interés con las personas que tenemos que negociar, entonces con ellos vamos a cooperar. Por ejemplo, con compañeros de trabajo con quienes tengo que mantener las relaciones a largo plazo. Intentaremos entonces agrandar la torta y no repartir lo que hay. Y vamos a negociar por compromiso cuando el nivel de interés en los objetivos y en las relaciones esté parejo y no tengamos tiempo para negociar. En este caso, se parte la diferencia de lo que hay. Para poder negociar adecuadamente, vamos a necesitar entonces conocer cuáles son los intereses, tanto los propios como los de la otra parte, y preguntarnos por qué y para qué. También será importante conocer cuáles son los intereses comunes para encontrar una ventana de interés sobre la cual comenzar la negociación. Y conocer con qué criterios objetivos contamos para comenzar. Por ejemplo, si existen políticas, normas, procedimientos, leyes que debamos cumplir, cuestiones de las que no se discute. Esas serán las bases y criterios objetivos y no caprichos o puntos de vista. Ahora te queda practicar y practicar, recordando que en la vida uno no tiene lo que se merece, sino lo que es capaz de negociar. Para resolver conflictos, también podemos recurrir a la mediación. Tienen que tener en cuenta que aquí vamos a hablar de la mediación en la oficina o en el ámbito de trabajo o laboral, que es muy distinta de la mediación legal que sucede en la justicia o a pedido de la justicia. La mediación es otro método para resolver conflictos. Es otra estrategia que podemos escoger para incluir en nuestro plan de resolución de conflictos. Esta metodología, por supuesto, busca terminar con los conflictos entre las partes y llegar a una solución que las satisfaga. En la mediación, se busca llegar a un acuerdo en el que ambas partes ganen. Y se realiza con la ayuda de un tercero imparcial que los ayude a dialogar y buscar alternativas para llegar al mejor acuerdo posible. La mediación como recurso en general no es obligatoria en las empresas, pero es una buena metodología para resolver conflictos cuando las instancias de diálogo sin un tercero no nos llevan a una solución de mutuo interés de las partes. Puede implementarse en forma formal o informal, es decir, como procedimiento coordinado desde el área de recursos humanos, por ejemplo, a quien se le pide que designe un mediador. O se puede realizar de manera informal, solicitando a las partes opinión o ayuda a un tercero de confianza o al jefe o a alguien de recursos humanos. Lo importante es que ese tercero que hace de mediador realmente no tome partido y realmente pueda enfocarse en ayudar a las partes a buscar soluciones para el conflicto y a llegar a un acuerdo. Esta metodología ayuda a cortar tiempos en las negociaciones en las que las dos partes no se ponen de acuerdo y también evita el desgaste personal. Este método se recomienda en aquellos casos en los que la relación entre las partes se vaya a prolongar en el tiempo y no se quiera dañar la relación durante el proceso de negociación. Las Naciones Unidas establecieron algunas directrices para las mediaciones que se realizan en cuanto al comercio internacional, pero que se pueden considerar para mediaciones que se necesitan realizar en la organización. La primera consideración es que debe existir consentimiento de las partes para solicitar a un tercero que los ayude a resolver conflictos. Luego será clave contar con la imparcialidad del mediador, que su participación asegure que la visión de todas las partes está incluida sobre la mesa de diálogo y que si participa más de un mediador que exista coherencia, coordinación y complementariedad entre ellos. Por último, pero nada menor, será importante que los mediadores tengan claro que se están buscando acuerdos de calidad para todas las partes intervinientes. Definitivamente, la mediación es una excelente alternativa cuando las dos partes no pueden ponerse de acuerdo. Cuanto más quieras conservar la relación con la otra parte y no estén logrando ponerse de acuerdo rápidamente, la recomendación es acudir cuanto antes a esta metodología y buscar un mediador que te ayude. Si ya pensaste qué te enoja, qué tipos de problemas sueles tener y con quién, puedes pensar ahora quiénes serían los mejores mediadores para estos casos. Nos enfocaremos ahora en el arbitraje como método de resolución de conflictos. Esta metodología se utiliza cuando los conflictos han escalado a niveles que requieran la intervención de terceros. En la mediación, esos terceros, los mediadores, ayudaban a las personas que tenían algún conflicto a que lo resolvieran entre ellos. En el arbitraje, los terceros, es decir, los árbitros, son quienes deciden cómo se va a resolver un conflicto. Es decir, que el arbitraje es un procedimiento por el cual las personas que tienen un conflicto solicitan de mutuo acuerdo a uno o varios árbitros que tomen una decisión sobre la controversia. Esa decisión tendrá que ser respetada y cumplida por las partes. Ese árbitro es un tercero independiente y su tarea es tomar una decisión que permita resolver el conflicto. Cuando el conflicto sucede dentro de las organizaciones, ese tercero puede ser el jefe de ambas personas, alguien de recursos humanos o una persona que la compañía designe para tal fin. Y el arbitraje se realizará de acuerdo con las normas, políticas y valores de cada compañía. Es decir, que las partes seleccionan a los árbitros y a las reglas que utilizarán. Esta metodología para resolver conflictos es utilizada con mucha frecuencia en las organizaciones. Simplemente no pensamos ni racionalizamos acerca de que estamos utilizando arbitraje. Se hace muy informalmente, pero muy naturalmente también. En una reunión, dos personas tienen un conflicto y el jefe o un tercero enseguida proponen caminos o soluciones que las partes aceptan. Por otro lado, si el conflicto se da con un proveedor, entonces se deberá analizar los contratos firmados para saber qué legislación se acordó utilizar en caso de disputa o conflicto. Cada legislación contemplará maneras distintas de resolver conflictos antes de llegar a la instancia de juicio y regulará cómo, dónde, cuándo, con quién realizar los arbitrajes. A la hora de decidir utilizar la metodología del arbitraje para resolver un conflicto, suelen tenerse en cuenta algunas prácticas que en general son obligatorias por ley. Las personas que están en conflicto tienen la oportunidad de expresar y exponer sus puntos de vista y razones. Las partes en conflicto están de acuerdo y aceptan voluntariamente que un árbitro, un tercero, decida por ellos. Las partes deben ser tratadas por igual, con mismos derechos y obligaciones durante un proceso de arbitraje. Todo el proceso debe ser confidencial. Así, en función de la posibilidad de resolución de conflictos que encuentren entre las personas involucradas, se decidirá por una u otra metodología. Se comienza por intentar resolver los conflictos entre las partes intervinientes utilizando diferentes técnicas de negociación. Si entre las partes no pueden resolver el conflicto, entonces se pasa a una instancia de mediación durante la cual un tercero ayuda a las partes a buscar soluciones entre ellos mismos. Y si en esta instancia de mediación no se puede encontrar una solución al conflicto, entonces será necesario pasar a una instancia de arbitraje en la cual será un tercero quien tome decisiones que permitan resolver el conflicto. Por supuesto que luego de esta instancia siempre se encuentra la vía judicial para resolver conflictos, especialmente con proveedores. Si los problemas son con compañeros de trabajo, en ocasiones recursos humanos tendrá que aplicar sanciones o los jefes de las personas involucradas tomar decisiones sobre cómo esas dos partes seguirán trabajando en el futuro para el bien de la organización. De cualquier manera, como veíamos antes, el arbitraje suele darse en las organizaciones con mucha más frecuencia, de manera casi natural, casi sin que nos demos cuenta. Es ahora momento de tener en cuenta esta metodología de manera consciente para utilizarla de manera estratégica cuando nos haga falta y evitar demoras en la resolución de conflictos o daños en las relaciones. La comunicación es clave para la interacción entre las personas. Podemos relacionarnos, trabajar juntos, crear mundos nuevos, lograr objetivos y solucionar conflictos gracias a que podemos comunicarnos. En la resolución de conflictos, la comunicación nos ayudará a conectarnos y comprender mejor a nuestra contraparte, a entender mejor el conflicto y a poder resolverlo de la mejor manera posible, buscando abrir situaciones para el consenso a través de las palabras. Para consensuar, tenemos que entendernos y para entendernos tenemos que comunicarnos. De allí la importancia de la comunicación en los procesos de conflicto. La comunicación tiene dos actividades fundamentales, una es la de hablar y la otra es la de escuchar. También podríamos hablar de leer y escribir para quienes no pueden hacer estas dos funciones a través de los sonidos. Para poder comunicarnos adecuadamente, primero vamos a tener que escuchar al otro para entender dónde estamos y así hablar en sintonía por el mismo canal. Además, también debemos tener en cuenta a la comunicación verbal y a la no verbal. Profundizaremos en la actividad de escuchar y en las diferencias entre comunicación verbal y no verbal más adelante en el curso. Pero una de las cuestiones referidas a la comunicación que debemos tener en cuenta a la hora de resolver conflictos o de negociar es que en toda comunicación existen dos componentes, un componente referido al contenido y otro a la relación. Siempre debemos prestar atención a qué están diciendo las personas que se comunican, es decir, al contenido literal de lo que se está diciendo. Pero al mismo tiempo tenemos que considerar quién está diciendo ese contenido y cómo está poniendo en juego la relación. ¿Es un superior? ¿Es un par? ¿Está hablando de igual a igual? ¿Está haciendo ejercicio de su posición superior? Y por otro lado, tenemos que entendernos a nosotros mismos y a las respuestas que estamos dando. ¿Estamos respondiendo y reaccionando literalmente al contenido del que se está hablando, al conflicto? ¿O estamos respondiendo en función de la relación y diciendo algo acerca de la relación? Comprender este punto es fundamental para que no se confunda el foco de la conversación y nos podamos centrar en resolver el conflicto real, ya sea este relacionado con algún aspecto del negocio o de la relación entre las partes. Por ejemplo, si estamos tratando de resolver quién debería cambiar el papel higiénico del baño, una cosa es decirle a la otra parte, por favor, cuando se termina puedes cambiarlo, que decirle, mira, yo sé que tú eres el jefe y que crees que no te corresponde, pero es muy molesto que cuando se acaba el papel del baño no pongas uno nuevo. En este último caso estamos hablando de dos situaciones, la del cambio del papel y la de la actitud del jefe hacia el cambio del papel. Debemos tenerlo en cuenta para tratar de resolver ambos conflictos. Para detectar posibles conflictos también tenemos que recurrir a la comunicación, por ejemplo, dando y recibiendo feedback de manera permanente y así detectar qué cosas podrían generar conflicto. A la hora de resolver un conflicto, primero deberemos utilizar la comunicación para generar confianza entre las partes, que el otro vea que estamos predispuestos a resolver el conflicto. Nuestras palabras, nuestra actitud y nuestros cuerpos le comunicarán al otro dónde estamos. Y lo mismo nos pasará a nosotros. Tenemos que escuchar y leer toda la comunicación del otro para saber si estamos yendo por el camino que necesitamos y nos interesa. Necesitamos comprender lo que piensa y lo que siente el otro. Es decir, necesitamos ser empáticos, poder ponernos en su lugar para saber qué piensa y qué siente. Para poder comunicarnos efectivamente, tenemos que poder interpretar lo que el otro dice. No es sólo escucharlo o hablarle, sino decodificar teniendo en cuenta sus vivencias y su sistema cultural, también sus modelos mentales, desde dónde está hablando, para asignarle sentido a sus palabras. En definitiva, en las organizaciones y en la vida misma, hace falta una comunicación fluida, clara y transparente para despejar dudas, evitar malos entendidos, aclarar ideas y fijar posiciones. Te invito entonces a que ayudes a fomentar la comunicación para que las personas expresen sus ideas y puntos de vista, y evitar así suposiciones, malos entendidos y conflictos. Si lo que decimos verbalmente representa sólo un 7% de lo que comunicamos, entonces definitivamente deberemos tener en cuenta otros aspectos. Analizar emociones, expresiones y el lenguaje del cuerpo será fundamental para que podamos entender correctamente al otro y comunicarnos apropiadamente. También para saber qué debemos tener en cuenta y gestionar en nuestra propia comunicación. Por ejemplo, el contacto visual y la comunicación corporal representan un 55% de la comunicación, y el tono de voz un 38%. Por eso los estamos analizando en profundidad en este vídeo. Aquí vamos a desarrollar ideas o estrategias sobre cómo utilizar el lenguaje del cuerpo en una situación de conflicto. Debemos tener en cuenta, además, que muy pocas personas pueden comunicar lo que piensan. Entre lo que piensan y lo que dicen realmente existe mucha distorsión. Por eso, más allá de las palabras, es fundamental saber leer expresiones, estados de ánimo y emociones. Una de las primeras cosas que podemos hacer es mirar el lenguaje corporal de las personas que admiramos y de las que creemos que resuelven muy bien los conflictos. También podemos ver vídeos online o personas de relevancia en televisión. ¿Cómo miran a la otra parte? ¿Qué hacen con sus brazos y con sus piernas? ¿Cuál es el tono de voz? ¿Qué énfasis le ponen a cada palabra? ¿Cuál es su actitud corporal como un todo? ¿Qué distancia mantienen? La distancia está relacionada con el nivel de confianza. ¿Distancia pública, social, personal o mínima? ¿Cómo se sientan? ¿Su nivel de confianza cómo lo expresan? ¿Cuál es su grado de nerviosismo o de tensión? ¿Tienen muletillas o tics? Muchas veces, si la relación entre las partes es de confianza, más allá del conflicto puntual que tengan que resolver, las personas pueden hablar abiertamente de sus emociones, especialmente si están muy nerviosas. Así pueden juntas bajar el nivel de tensión. Hablar de cómo se sienten o qué las preocupa puede ayudarlas a aliviar esa tensión. Simplemente pueden decir, me siento un poco nervioso o incómodo con la situación porque me preocupa el impacto que pueda tener en el equipo y realmente me gustaría poder solucionarla juntos. Ojalá encontremos formas de estar más tranquilos. Será fundamental en este análisis comprender si existe correlación entre lo que dice y lo que demuestra con su cuerpo la persona que estamos analizando. Puedes tomar nota en una hoja a dos columnas o tres columnas. En una puedes anotar qué dice y cómo lo dice. Y si no decía nada, también es muy importante que anotes que estaba en silencio. En la otra, qué manifestaba con su cuerpo. En la tercera columna, puedes anotar tus impresiones y qué tendrías que corregir en tu propio caso. Así como prepararemos nuestras estrategias y nuestros mensajes a transmitir. También tenemos que pensar estratégicamente en el comportamiento de nuestro cuerpo. ¿Qué mensaje queremos que transmita? ¿Cómo lo logramos? ¿Cuánto vamos a gesticular? ¿Cuánto vamos a controlar movimientos? ¿Y las emociones? Por supuesto que no podremos controlar todas nuestras reacciones, pero siendo conscientes de ellas, podemos planificar algunos movimientos estratégicamente y evitar aquellos que pueden interferir en el logro de la resolución de los conflictos. En todo acto de resolución de conflictos necesitaremos comprender al otro, comprender el conflicto y buscar consensos a la hora de realizar una negociación efectiva para todas las partes. Y solo podremos comprender al otro y sus conflictos si podemos escucharlo, si podemos entender qué le pasa, por qué le pasa lo que le pasa y cómo cree que se podría solucionar el conflicto. Y cómo al comunicarnos ponemos en juego nuestro cuerpo, lenguaje y emociones, tendremos que saber escuchar, leer e interpretar todo ese conjunto de señales. Escuchar es la porción más importante en cualquier acto comunicacional. Para poder hablar con propiedad tenemos que haber podido escuchar y entender previamente. Y escuchar es percibir con todos nuestros sentidos, el oído, el gusto, el tacto, el olfato, la vista. E interpretar, es decir, atribuir sentido a lo que percibimos. ¿Y por qué tenemos que poder y saber escuchar al otro? Porque tenemos que desarrollar la empatía para realmente poder conectarnos con las otras personas. La empatía es lo que nos permite comprender las emociones de los otros y comprender su realidad, sus necesidades y sus preocupaciones, aunque no estemos de acuerdo. Es nuestro radar social, nos permite percibir qué le sucede al otro y actuar en consecuencia. Es lo que nos posibilita conectarnos con las personas. Pero para poder ser empáticos es necesario observar al otro, prestarle atención, escucharlo, escucharlo para comprenderlo. ¿Pero cómo nos convertimos en un buen oyente? ¿Cómo se hace para escuchar al otro adecuadamente? Lo primero que hay que hacer es dejar hablar al otro y prestarle atención mientras lo hace, dedicarle el tiempo necesario con el foco 100% en él, sin hacer ninguna otra cosa, sin pensar en ninguna otra cosa más que en lo que nos está diciendo. Si sientes que te distraes, haz alguna pregunta que te permita reconectar, pero déjalo expresarse sin interrupciones y sin dar tu opinión o punto de vista. Cuando termine, podrás hacer todas las consultas necesarias. Escucha sin juzgar. En este momento no importa si estás de acuerdo o no con lo que te dice la otra parte. Lo que importa es qué quiere, qué dice, qué piensa y cómo se siente. Es el momento de lograr obtener todos esos datos para luego poder buscar la mejor alternativa posible a la hora de cerrar un acuerdo y eliminar o minimizar el conflicto. Invítalo a continuar hasta que haya expresado todo lo que quería compartir. Muéstrale con gestos y expresiones que comprendes lo que te está comentando y que puedes entender lo que le sucede o por qué es que esa situación lo molesta. Demuéstrale tu empatía e interés en que puede expresar y resolver lo que le molesta. Lee sus sentimientos y cómo se siente en ese momento. Si no lo puede expresar y no lo hace evidente, también puedes preguntarle. ¿Cómo se siente en ese momento o qué sintió o siente con el conflicto? Ejercitar la escucha es fundamental para poder resolver conflictos y también para poder entablar relaciones más transparentes donde todos se comprendan mejor al saber qué le pasa, qué quiere y qué siente el otro. En las organizaciones pocas veces nos explican que además de comunicarnos para resolver una tarea o lograr un objetivo, tenemos que aprender a comunicarnos para desarrollar relaciones. Ahora ya conoces la importancia de hacerlo, a ponerlo en práctica. Para poder solucionar un conflicto, primero debemos poder identificarlo. Veremos entonces cómo podemos anticiparnos a los conflictos e identificarlos de manera adecuada. Los conflictos dentro de la oficina o en ámbitos laborales con frecuencia suelen repetirse. Suelen ser los mismos una y otra vez. Por supuesto que pueden generarse nuevos conflictos entre las personas, pero en general, los conflictos suelen darse por los mismos temas que hemos venido viendo a lo largo del curso. Con lo cual, de antemano, ya conocemos los tipos de conflicto a los que nos podemos enfrentar. Por lo tanto, identificarlos no nos debería resultar tan complejo ni sorprendente. Pero incluso antes de reconocer un conflicto, podríamos anticiparnos a él para evitarlo o minimizar su impacto. Si ya sabemos que tal o cual cosa nos causa malestar o causa malestar a otros integrantes de nuestro equipo y alguna persona comienza a realizarla con frecuencia, podemos conversar con esa persona antes de que todo el equipo estalle de furia y se generen conflictos. Por otro lado, si ya sabemos que ciertas situaciones causan conflictos con regularidad, se podrían establecer normas, procedimientos o buenas prácticas y compartirlas con todo el equipo para tratar de evitar que sucedan y que se conviertan en conflictos. Una vez trabajada esta etapa previa al surgimiento de conflictos, debemos estar alertas para cuando surjan. Y una vez que estamos en presencia de un conflicto, tenemos que reconocer que existe, identificar sus causas y tomar las medidas necesarias para resolverlos. Teniendo en cuenta que si no nos ocupamos de los conflictos o los desconocemos, las personas involucradas se sentirán desmotivadas, trabadas, con bronca o resentimiento y pueden llegar a ponerse muy nerviosas e incluso, claramente, bajar a su productividad. Veremos entonces cuáles son los síntomas que nos permiten detectar si estamos frente a un conflicto potencial. Según el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón en España, son indicios del conflicto, la incomodidad, los incidentes, los malos entendidos, la tensión y las crisis. Cuando sentimos que algo no va bien, aunque no sabemos muy bien qué ni por qué, estamos frente a un caso de incomodidad. Esta intuición de que algo no va bien merece una atención respetuosa. Tendremos que parar y dedicar tiempo a pensar qué es lo que sucede y qué se podría hacer al respecto, para evitar que esta incomodidad se convierta en conflicto. Cuando una situación sobre un tema poco importante te deja con una sensación de preocupación o enojo o irritación, podemos estar en presencia de un incidente. Este incidente, aunque se produzca por un tema sin importancia, si no es atacado a tiempo, puede venir en conflicto. Si no nos comunicamos adecuadamente o si hacemos suposiciones según nuestros modelos mentales, entonces se producirán malos entendidos. Y a partir de así, estos podrán derivar en conflictos, si se trata de temas o situaciones delicadas para las partes. Si estamos en tensión, seguramente estemos más propensos a generar situaciones de conflicto, porque la atención distorsiona la percepción que se tiene de la otra parte en conflicto y de todo lo que hace. La relación entre las partes, entonces, estará distorsionada de la realidad. Las situaciones violentas son crisis. Las discusiones acaloradas, donde las partes se insultan y dejan de controlar sus emociones, también son un indicio claro de conflicto. En las crisis, los comportamientos suelen ser extremos y fuera de lo habitual. Pero para que tenga sentido la identificación de un conflicto, es fundamental que luego de identificarlo, nos hagamos cargo de él y sigamos todos los pasos que hayamos determinado para resolverlos. Así que ya sabes, si tienes muchos conflictos por resolver, es momento de no esperar más y ocuparse. Para poder conversar con otras personas acerca de los conflictos que tenemos con ellos, es fundamental generar un espacio de confianza para que la resolución sea posible. Si las partes no sienten que pueden conversar en confianza y sospechan de la buena voluntad de la otra parte, será muy difícil que puedan llegar a un acuerdo. Por supuesto que la generación de confianza no se da de un día a otro, ni de un momento a otro, sino que es algo de mediano a largo plazo. Pero podemos tomar algunas técnicas para utilizar en las reuniones que mantengamos, de manera de poder garantizar un espacio de confianza mínima que nos permita negociar y resolver los conflictos. La confianza es un acto de fe. Esperamos algo de alguien y si ese alguien cumple lo prometido de manera sistemática, entonces un día confiaremos en ella. Solo a través de nuestras experiencias y de ver cómo esa persona ha respondido, podremos confiar en ella o no. Y otra cosa que debemos tener en cuenta es que las personas tienen diferentes grados de confianza. A algunas les cuesta mucho más confiar que a otras, o necesitan más tiempo para sentir confianza. Cuando no conocemos a la otra parte, también pueden tener mucho peso las recomendaciones que nos hagan sobre ese tercero las personas a las que sí conocemos y en las que sí confiamos. Este puede ser un puntapié inicial para generar confianza. Conversar con personas que conozcan a las dos partes y que puedan dar cuenta de si la otra persona es digna de su confianza o no. De todas maneras, como vimos, siempre habrá gente que solo confíe a partir de sus propias experiencias y no a partir de lo que le cuenten los demás. Y para generar confianza resulta fundamental ser coherente entre todos los mensajes que envías a las personas que quieres que confíen en ti. Es decir, tienes que ser coherente entre tus dichos, tus hechos, cómo lo haces y la imagen que proyectas. Si no hay coherencia, los demás pensarán que les estás mintiendo y que no pueden esperar de ti lo que les has prometido. Para profundizar en cómo generar confianza, les comparto algunas recomendaciones extraídas de conferencias TEDx que he adaptado para situaciones de conflicto. Escucha a quien quieres que te escuche. En la resolución de conflictos ya hemos visto el impacto de escuchar al otro. Si los escuchas primero, seguramente después te escucharán a ti. Muestra respeto por el trabajo de terceros. Aunque no estés de acuerdo, aunque tú lo harías de otra forma, a pesar de todo, respeta siempre lo que los demás han hecho o logrado. Más allá de las capacidades de las personas, siempre se dan situaciones que impactan en los resultados obtenidos y generalmente desconocemos esas situaciones, con lo cual no podemos juzgar sin conocerlas. Sé transparente. Siempre habla con la verdad. No mientas. Las mentiras suelen terminar descubriéndose y además hacen mucho daño. Cumple tus promesas. De esa manera, las personas podrán confiar más fácilmente en ti, porque sabrán que cumples con tu palabra. Pide feedback sobre tu trabajo. Si lo haces, los demás sabrán que eres una persona abierta, que acepta opiniones diferentes y que está dispuesta a cambiar su punto de vista si le proponen algo mejor. Corrige tus errores rápidamente. Nada mejor para ser confiable que avisar rápidamente cuando nos equivocamos. De esa manera, si nuestro accionar puede llegar a generar un riesgo para la compañía, otras personas pueden ayudarnos a solucionar o minimizar el impacto. Asume responsabilidades. Cuando algo tanto bueno como malo dependa de ti, asume la responsabilidad, busca alternativas y soluciona lo necesario. Así tu contraparte sabrá que no evades lo que te corresponde y que te haces cargo buscando siempre lo mejor. No hables mal de nadie bajo ninguna circunstancia. Esta es una práctica habitual en muchas personas que dañe enormemente la confianza que otros puedan tenerle. Si hablas mal de una persona que no está presente, las personas esperarán que hables mal de ellas cuando no estén. Sé una buena persona. Si haces el bien repetidamente, a lo largo del tiempo la gente lo notará y eso hará que confíen más en ti. Sé previsible. Nada da más tranquilidad a las personas que saber lo que va a pasar. Si pueden estar tranquilos sabiendo cómo tú reaccionarás o te comportarás en determinadas circunstancias, podrías convertirte en una persona de referencia o a quien busquen para determinados proyectos. También sabrán cómo reaccionarás y te comportarás a la hora de solucionar conflictos. Muestra que puedes confiar en terceros y trabajar con terceros. Si tú confías en otros, es un buen indicio de que podrías confiar también en ellos. Sé tú mismo. Nada mejor que ser transparente acerca de quién eres y que no finjas o trates de mostrarte como alguien más. Tarde o temprano nuestra esencia sale a la luz en situaciones extremas. Mejor que te conozcan tal cual eres y que no se sorprendan. De esa manera se mantendrá la coherencia de los mensajes que emites. Por supuesto que en una instancia de resolución de conflictos podrás utilizar sólo algunas de estas ideas, sobre todo aquellas que puedan generar un impacto o efecto inmediato de sorpresa en los otros. Recuerda que en función del interés que tengas en el logro de tus objetivos y en el mantenimiento de la relación con las personas involucradas, será el tipo de estrategia de negociación que utilizarás y el nivel de confianza que necesitarás para llegar a un acuerdo. De todas maneras, la recomendación es que siempre seas una persona digna de confianza más allá de las situaciones en las que te encuentres. Es importante que tengas siempre presente estas recomendaciones para que los demás puedan confiar en ti. Para poder resolver adecuadamente un conflicto para bien de todas las partes intervinientes es esencial diagnosticarlo adecuadamente. Veremos entonces algunos modelos a seguir y sus pasos para poder lograrlo. Una de las estrategias que podemos utilizar para comenzar a diagnosticar adecuadamente un conflicto es tomar las preguntas que todo periodista haría a la hora de investigar una noticia. ¿Qué pasa o pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cómo sucedió? ¿O cuáles son las causas que lo originaron? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? ¿Qué alternativas tenemos? Al responder estas preguntas tendremos un panorama mucho más claro acerca de cuál es el conflicto que está sucediendo, qué lo motivó, quiénes son todas las personas involucradas, las circunstancias, los intereses que hay de por medio y las alternativas de solución que encontramos. Entendiendo si se podrán encontrar realmente soluciones que sean de mutuo beneficio y alto impacto. De esa manera estaremos muy bien preparados para sentarnos a tratar de buscar alternativas de solución con la otra parte o a través de un mediador o árbitro si hiciera falta. Sabiendo si existen bajas, medias o altas probabilidades de llegar a un acuerdo y por lo tanto pudiendo hacer una estimación del tiempo y los recursos que valdrá la pena involucrar para resolver el conflicto. Otro modelo que podemos seguir para diagnosticar el conflicto es el de Walton, para quien el conflicto interpersonal comprende cuatro elementos a analizar. Los problemas que constituyen el conflicto, las circunstancias que precipitan el conflicto, los actos de los protagonistas, es decir, las tácticas o iniciativas que implementan para la solución y las consecuencias. Cuando se hace el diagnóstico de los problemas que constituyen el conflicto, se busca diferenciar conflictos básicos de los sintomáticos. Los sintomáticos son conflictos emocionales y conflictos sustantivos, tan importantes que generan conflictos emocionales, hostilidad y desconfianza. Y luego propone diferenciar los solucionables de los no solucionables. Esta diferenciación busca resolver los conflictos buscando solucionar primero las diferencias emocionales y las diferencias sustantivas. A la hora de diagnosticar cuáles han sido los acontecimientos que desencadenaron el conflicto, se deberán identificar esos acontecimientos, pero también los comportamientos que se han tenido durante el manejo del conflicto que pueden llegar a generar nuevos conflictos. Ese diagnóstico se realiza para poder controlar la situación y que no se generen nuevos conflictos. Cuando analizamos las técnicas o iniciativas para la solución del conflicto, es importante comprender cómo los comportamientos de conflicto pueden generar problemas adicionales para poder controlarlos, limitando las tácticas destructivas y fomentando iniciativas constructivas. Y cuando intentamos diagnosticar las posibles consecuencias de un conflicto, tenemos que comprender los sentimientos generados por los episodios de conflictos, cómo se los afronta y si están alimentando al siguiente episodio para ayudar a los protagonistas a hacer frente de una mejor forma a sus sentimientos y a las demás consecuencias del conflicto. Los conflictos suelen ser cíclicos. A veces las diferencias entre las partes aparecen como un conflicto latente, luego por alguna razón se hace notoria la oposición y ambas emprenden una serie de comportamientos que favorecen el conflicto, experimentando sus consecuencias. Posteriormente, el conflicto vuelve a hacerse menos notorio por algún tiempo hasta que el ciclo se repite. En esta etapa de diagnóstico es fundamental no confundir un conflicto en estado latente o menos notorio con la no existencia de conflicto. De esta manera se podrá trabajar con las partes para tratar de evitar una nueva escalada. Tómate el tiempo necesario para diagnosticar en profundidad los conflictos en los que te encuentres o que sepas que se repiten con frecuencia en tu organización. Consulta a otras personas que ya han pasado por situaciones similares. Seguramente también podrán ayudarte a hacer un buen diagnóstico. El área de recursos humanos también podrá compartirte experiencias pasadas. Diagnostica ahora mismo para poder resolver los conflictos cuanto antes. Veamos cómo podemos clarificar con nuestra contraparte aquellos aspectos sobre los que no tenemos certeza absoluta de qué es lo que piensa, necesita o quiere y que será fundamental conocer para resolver el conflicto. Y al mismo tiempo asegurarnos de clarificar aquellos aspectos de nuestro punto de vista que sintamos o que estemos seguros de que la otra parte no está comprendiendo. Lo primero que debemos hacer es escuchar. Siempre dejar que el otro se exprese y pueda manifestar lo que le pasa. Respetar sus tiempos y sus necesidades de compartir. Pero esa escucha deberá ir acompañada de preguntas clarificadoras. Puedes comenzar con preguntas abiertas, más generales, para que el otro comience a explicar su punto de vista y luego ir profundizando con preguntas más específicas. Pregunta todo lo que no comprendas. Pregunta también para comprender el sentido de lo que se está diciendo y desde dónde está diciendo lo que dice la otra parte. Sobre cómo se siente también. A medida que vayas adquiriendo experiencia en la resolución de conflictos y especialmente en clarificar esos aspectos inciertos, irás utilizando una serie de preguntas que sabes que te ayudarán a entender mejor a la contraparte. De todas maneras, te comparto algunas preguntas y mensajes que podrías utilizar para comenzar. Me gustaría comprender mejor toda la situación. ¿Puedes explicarme qué pasó? ¿O puedes explicarme tu punto de vista sobre el tema? Me gustaría poder considerar todos los puntos. ¿Puedes contarme qué pasó? ¿Puedes comentarme por qué te afecta la situación o qué es lo que más te afecta? ¿O qué impactos negativos tienes sobre tu trabajo? ¿Puedes darme uno o dos ejemplos concretos para entender mejor la situación? ¿Puedes utilizar también las preguntas utilizadas durante la etapa de diagnóstico, adaptándolas a esta situación? ¿Qué pasó o pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cómo sucedió? ¿O cuáles son las causas que lo originaron? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? ¿Qué alternativas tenemos? Así como puedes utilizar preguntas para clarificar lo que le sucede a la otra persona, puedes utilizarlas respondiéndolas para explicar y tus puntos de vista. Primero a ti mismo y luego a los demás. Es muy importante ser muy específico y claro, compartiendo ejemplos concretos de cómo la situación te afecta, explicando de dos o tres maneras diferentes los hechos. Comparte hechos concretos y también sentimientos. ¿Cómo te sentiste? ¿Por qué esa situación te afectó? ¿Qué se podría hacer en el futuro para que no te afecte? Fundamental utilizar también lenguaje neutral y que la otra parte no sienta ni que la estamos agrediendo ni que la estamos culpando. Todo esto manteniendo siempre la calma y que nuestro tono de voz no sea elevado ni violento. Por ejemplo, puedes decir cuando sucedió tal cosa y no cuando tú hiciste esto. Para que sea menos agresivo y la otra parte no se sienta atacada ni acusada de algo que a lo mejor no ve ni como un conflicto. O me sentí mal cuando pasó esto y no me hiciste sentir mal cuando hiciste tal cosa. Evitar el porque tú, porque yo, porque mi equipo. Para no caer en rivalidades. Lo importante aquí es hablar objetivamente de aspectos que tenemos que clarificar y no culpar a otros de nada ni fijar aún posiciones. Que pongamos el lenguaje nosotros y no en el otro. Por ejemplo, en lugar de decir tú dijiste que, decir yo entendí que. La mayoría de las veces damos por supuesto aspectos inciertos que es clave clarificar para poder solucionar los conflictos. No te quedes con dudas. Trabaja sobre el plano de las certezas. De esa manera saldrán todos más favorecidos. A veces una buena conversación con la otra parte es suficiente para resolver un conflicto. Otras veces tienes que pedir ayuda a tu jefe u otros colegas o amigos. Algunas otras necesitarás el manejo de técnicas de negociación. Otras tantas, para situaciones más complejas, necesitarás las técnicas de la mediación. Y en otros casos, del arbitraje. Estará en ti saber qué herramienta hace falta en cada momento y para cada situación. Estas son algunas de las estrategias que puedes utilizar para resolver un conflicto. Lo importante es estar alertas y si el conflicto no pudo evitarse, intentar resolverlo cuanto antes para que no adquiera dimensiones mayores. Intentar generar alternativas beneficiosas para ambas partes y poder llegar a un acuerdo que resuelva el conflicto. Te compartiré ahora algunas prácticas que puedes implementar en tu día a día para poder vivir en armonía en las organizaciones y resolver conflictos de manera positiva y lo más natural posible. Tómate el tiempo para trabajar la relación con tus compañeros de trabajo y no solamente para realizar tareas funcionales. Es fundamental escuchar al otro y estar seguros de que comprendemos qué necesita, qué le pasa, con qué sueña, cuáles son sus expectativas. De esa manera sabrás cómo ayudarlo y no trabarlo en su camino, aunque sea por desconocimiento. No hace falta dedicarles días y horas a cada uno. Tal vez una charla de cinco minutos por semana en la cocina sea suficiente, pero asegúrate de comprender muy bien lo que te dice. Repregunta lo necesario. Si surge algún conflicto con un compañero de trabajo, focalícense en resolver el problema, sin pelearse o enojarse entre ustedes, sin culparse. Es fundamental que cooperen y se comprometan a entender y resolver la situación. Buscar alternativas de solución con creatividad es el siguiente camino. Entre los dos deben buscar caminos alternativos. Para esto, ambos tendrán que tener una mirada más amplia de cómo se puede resolver el conflicto y salirse de una postura fija que seguro traen de antemano del estilo quiero esto, no quiero más lo otro. Esa es una posición que si no es negociable hará muy difícil llegar a un acuerdo. Seguramente otras personas ya pasaron por la misma situación y pueden aportar ideas sobre cómo resolver ese conflicto. Recuerda siempre las técnicas de la negociación situacional. No siempre se puede resolver el conflicto de la misma manera. Dependerá de tus intereses y de un balance entre conservar la relación y lograr tus objetivos. A veces tienes que adaptarte a lo que el otro pide, otras abstenerte de participar, otras tienes que competir, otras que comprometerte e idealmente puedes cooperar. Considera siempre estas opciones. Tómense el tiempo de encontrar la mejor solución posible. Asegúrate de que el acuerdo sea bien concreto y específico. ¿Qué tiene que hacer cada uno a partir de ahora? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué plazo? Es fundamental a partir de este punto cumplir con las expectativas de ambas partes. Por eso tienes que clarificarlas y estar muy seguros de que las dos partes las conocen y las comprendan. En algunos casos será importante ponerlas por escrito. Y siempre recuerda que puedes pedir ayuda a otras personas. Así que ahora es tu momento de comenzar a resolver los conflictos que tengas sin cerrar. Manos a la obra. Como en todo proceso que llevemos a cabo en una organización, también el proceso de resolución de conflictos conlleva una etapa de evaluación. Tenemos que conocer qué funcionó, qué no funcionó, qué podríamos hacer mejor la próxima vez, qué hemos aprendido. De manera de incorporar todas estas experiencias en los procesos de resolución de conflictos futuros. Es importante además dar seguimiento y medir los resultados, conocer la evolución de los acuerdos. ¿Están generando los resultados que se esperaba? Además, si todos los participantes están satisfechos con la solución acordada y los resultados obtenidos. Para armar tu propio sistema de medición, el que te sirva a ti, a tu negocio y a tus relaciones, puedes tomar cada uno de los vídeos de este curso y decidir si es importante para ti medir ese aspecto y cómo lo harás. Por ejemplo, si identificamos correctamente el conflicto, si se pudo generar un espacio de confianza, si el diagnóstico fue el adecuado, si la técnica utilizada, negociación, mediación o arbitraje fue la mejor, si pudieron encontrar más de tres alternativas de solución y si fueron creativas, si el acuerdo fue satisfactorio. Además de hacer ese análisis, puedes preguntarte si pudieron llegar a un acuerdo o no, si lograron sus objetivos, si la alternativa seleccionada es superadora, si las partes están asumiendo el compromiso de lo acordado, cómo te sientes tú con cómo fue todo el proceso y con respecto a la solución, cómo se siente la otra parte, si la relación está mejor de lo que estaba y si crees que puede seguir mejorando. Pregunta esto mismo a tu contraparte, también a terceros que los hayan ayudado en el proceso. Las evaluaciones nos sirven siempre para aprender, para ir haciendo cada vez mejor las cosas en el futuro, para dejar o poder compartir mejores prácticas con los demás. Cuando tengas los resultados de la evaluación o de varias evaluaciones, comparte esas mejores prácticas con tu equipo para que todos se puedan beneficiar y sigan en el camino de tratar de evitar o al menos gestionar correctamente los conflictos. Es el momento de hacer un resumen del curso, resaltar los aspectos más destacados, compartir recomendaciones y próximos pasos para seguir poniendo en acción todo lo aprendido en cuanto a la resolución de conflictos. Como hemos visto, no podemos evitar los conflictos, son inherentes a la naturaleza humana, pero sí podemos cambiar nuestra actitud hacia los conflictos y sobre todo hacia las otras personas. Podemos ponernos en papel de víctima y culparse siempre a los demás por todo o podemos tomar el control, focalizarnos en las personas y en lo bueno que pueden generar las relaciones e intentar siempre resolver los conflictos lo antes posible o incluso tratar de evitarlos para generar ambientes de armonía y bienestar en las empresas. A los jefes nunca les gusta cuando los empleados van con quejas sobre otras personas o áreas sin soluciones. Es molesto, les hace perder tiempo. Ponte en su lugar y rápidamente comprenderás que a cualquier persona le gusta mucho más trabajar con personas que están de buen humor y sin generar conflictos. También podemos cambiar nuestros conocimientos y prácticas sobre cómo salir de un conflicto lo más rápido y mejor posible para todas las partes. Poner en práctica todo lo aprendido te hará sentir mejor y con el tiempo y la experiencia resolverás conflictos de manera muy natural. Ten en cuenta todos los pasos vistos en el curso y la manera de solucionar conflictos. Recuerda la importancia de la comunicación, de escuchar al otro, de decir las cosas de manera clara, de preguntar y repreguntar todo lo necesario. Entrénate y practica cómo comunicarte de manera efectiva y cómo mantener conversaciones difíciles, cómo transmitir ideas de manera clara y precisa. Y recuerda siempre que pelear con otros nunca suma. Piensa cómo puedes ayudar, potenciar y empoderar a los demás para que juntos puedan entrar en un círculo virtuoso de mejora continua para ambos. Muchos éxitos.